Hola mi gente de Colombian Fashion TV, bueno y hoy me encuentro en la feria de la salud y la belleza y estoy en el stand de un gran aliado de nuestro canal que es la revista Global Esthetic además estoy con la subdirectora de esta revista, Carolina Rodríguez que nos va a contar acerca de la plataforma que abrieron para esteticistas Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Bueno Carolina, cuéntanos un poquito acerca de esta nueva plataforma Total Wellness, ¿en qué consiste? Bueno, como tú bien lo dices, es una plataforma donde las esteticistas pueden acceder de manera virtual todo consiste en que se puedan afiliar por un año y pueden pertenecer a la comunidad donde se pueden capacitar, acceder a la versión digital de la revista tener sus compras o hacer sus compras por medio del Global Market y bueno, tener muchos beneficios con nosotros tendrán capacitaciones por lo general mensuales, descuento en los congresos que se realizan en Colombia a nivel de estética eso es básicamente Bueno Carolina, ¿y todas las esteticistas pueden hacer parte de esta plataforma? Claro que sí, todas pueden acceder pagan solamente pues un monto al año y con ello pueden acceder a todos los beneficios ¿Tienen que vivir en la ciudad de Bogotá o puede ser en todo el país? De hecho pueden acceder personas de todo el país o personas que están fuera del país como puedes acceder de manera digital no pasa nada, desde cualquier computador con internet lo puedes hacer Bueno Carolina, muy interesante ahora cuéntanos, ¿cómo pueden acceder las esteticistas a esta plataforma? Claro que sí, mira, pueden acceder a www.globalesthetic.com y definitivamente pueden hacer su registro allí se pueden afiliar y pueden realizar su pago desde la misma plataforma eso es todo, es muy fácil